Hoy os traigo un creepypasta Darkrai y el Pokémon Sombra y de Cresselia. Espero que os guste. Estoy aquí en este lugar, os juro. Solo, nunca voy a salir de aquí pero eso no es lo que más me duele es que ella me odie y recordar sus lágrimas aún me duele en el alma. Pero yo lo quería era, mi amiga, mi entrenadora. Ella era la única que confió en mi punto yo soy Darkrai y el Pokémon pesadilla la oscuridad sin corazón pero nadie quiere conocerme menos ella se acercó a mi con su sonrisa punto Mi historia empieca punto yo estaba buscado un lugar para descansar pero los cazadores no me dejan descansar. Ellos querían matarme. Pero me escondí en una casita aparentemente abandonada punto Allá había una niñita pequeña que está durmiendo punto pero antes que me fuera ella respetó me dijo ¿Pareces cansado porque no te quedas? Mi nombre es Cresselia y tu como te llamas? Me acerqué con cuidado y ella me sonrió con la sonrisa más dulce punto me llama Darkrai y soy el Pokémon pesadilla punto ella solo se gía sonriendo Darkrai quédate contigo así no estaré solo Me sorprendió y le expliqué que yo comía pesadillas punto ella me dijo que si todos los hombres malos merecen tener pesadillas ella se sentó al lado parecía tan feliz punto Cuando me di cuenta ella estaba dormida yo caí en el sueño en mi sueño estaba con ella en un campo de flores estaba jugando con ella era tan feliz Hasta había otros Pokémon por fin pude dormir tranquilo sin que nadie me molestara cuando desperté ella no estaba en la búsqueda estaba en el jardín cogiendo unas manzanas para comer cuando se dio cuenta que estaba me miró con una sonrisa me dio una manzana punto Lo que día tan feliz que me puse a jugar con ella era tan divertido que se me pasó todo el tiempo volando así era todos los días jugamos y estudiamos medicina punto Un día nos fuimos a un lago era enorme y con muchas flores ella sonreía No crees que en su lugar no existe un perfecto para vivir? Mira una casa y yo va Entremos en esa casa que estaba abandonada a partir de hoy era nuestra casa en esa casa era más feliz punto lo que me gustaba más era navegar pero jugar con los demás Pokémon también me gustaba mucho Estar con ella podía ver como crecía si hacia mayor ya no era una niña ahora era una chica preciosa sería tenido esa sonrisa tan bella y una granza era muy inteligente punto Algunos chicos le pedían para salir ella le decía que no punto todas las tardes naveganos punto pero un día un chico insistió más de lo normal y salió a ver que pasaba Él se asustó y salió corriendo aquella noche que estaba entrenando vi una sombra que estaba en el cuarto de Creselia me acordé que ella estaba estudiando fui para ver si estaba bien entre y está todo oscuro y ataque con pesadilla Pero en vez que esa sombra recibiera el ataque lo recibió Creselia y él se fue por la ventana yo me acerqué a mi amiga e intente despertarla ya me le suplique le roje que despertara pero no despertó estaba lleno de rabia quería acabar con esa sombra que me robó lo que quería punto al día siguiente Fui a buscarla pero mi rabia me cegó mataba a todas las personas y pokémons muchos entrenadores me querían pero yo me enfadaba más hasta que vi a otra pequeña niña Ella estaba llorando por su padre no despertaba me miro y sonrió pero yo la ataque con bola sombra y ella salió corriendo la cejía hasta un lago que se cayó y se ahogó yo me fui A partir de ese día todo el mundo me llama el pokémon sin corazón primero los humanos y después los demás pokémon pero todas las noches pensaba en ella la extrañaba tanto sobre todo extrañaba su sonrisa esos días tan felices punto pero ya no podría ella estar conmigo nunca más Ahora quiero venganza porque ahora estoy solo en el mundo Decidí esconderme de los entrenadores que querían matarme vi una casa abandonada en un bosque y me acerqué a ella Entré para descansar y escuche un voz muy dulce pero a la misma vez triste Porque amigo Me gire y había un extraño pokémon era muy elegante pero estaba triste le dije te conozco Yo soy Cresselia mi amigo No puede ser Cresselia era humana punto le atace que con pesadilla pero no funcionó de repente una chica apareció era ella me Cresselia está al lado de ese pokémon y dijo Ya no soy humana Arceus me transformo en pokémon para detenerte yo al principio no lo creía pero al final me rompiste el corazón sabes yo te adoraba y ahora te odio Ella empezó a llorar lo siento yo no quería hacerte daño yo solo quería estar a tu lado punto de repente veo que ella abre un portal detrás mío y entre lágrima me dijo Yo confiaba en ti pero ahora ya no puedo Entré en ese portal ahora estoy aquí en este mundo de oscuridad y esta es mi triste historia fui un tonto El castigo más grande es que ella me odie mi querida Cresselia Aquí termina mi creepypasta bueno es más bien una historia porque no da miedo hasta otra adiós amigos